que autoridades han capturado a varios miembros de pandillas que siguen activos como parte de su trabajo para eliminar los remanentes que aún puedan existir. Al menos cuatro pandilleros han sido capturados en las últimas horas en distintas zonas del país, de acuerdo con reportes oficiales, entre ellos figura José del Carmen Cruz Torres, alias Chus, fue capturado en el cantón El Tablón, en Pasaquina, La Unión. Según autoridades, este sujeto pretendía pasar desapercibido, pero los tatuajes que portaban lo delataron de pertenecer a una pandilla. Mientras que en San Juan o Pico, La Libertad, detuvieron a Francisco Aldana Flores, alias Panchi. Según las autoridades, es miembro de una pandilla desde los 17 años. Ha cometido crímenes para ascender dentro de la estructura. Además, cuenta con antecedentes por homicidio, robo y tenencia y portación ilegal de arma de fuego. En Sonzonate Oeste, en la comunidad coquera, se encontró un fusil AK-47 con unas municiones, abandonados en un desagüe de aguas residuales. Habitantes denunciaron a un sujeto que andaba rondando en esa zona. La autoridad realizaron un operativo y dieron con Daniel de Jesús Martínez Pascasio, alias Travieso de 19 años. Será investigado por la posible vinculación del arma de fuego. Por su parte, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, dio a conocer que soldados ubicaron en la terminal nueva de Sonzonate a Saturnino Hernández, alias Nino, miembro y gatillero de una pandilla, quien amenazaba con retomar el cobro de las extorsiones a los dueños de negocios del lugar. Este es un informe de Jacqueline Orellana.